5.000 alumnos de Tepatitlán se graduaron del curso de educación preventiva contra el consumo de drogas DARE. Hemos programado aproximadamente 5.000 niños, contando las delegaciones. Más que nada es un programa de prevención social, entre los temas se está aprendiendo a cuidarme, entre tantos, y esperamos que sea de aprovechamiento para todos ellos. Este es un curso preventivo que tiene como objetivo principal eliminar y retardar drásticamente el consumo de tabaco y drogas ilegales en los alumnos que figuren en este programa. El proceso se lleva a cabo a través de una capacitación constante por medio del personal de DARE de la institución. Ellos van programando a todos y cada una de las escuelas conforme al periódico de actividades de ellos mismos. Ocho policías integrantes del grupo DARE y Prevención del Delito fueron los encargados de dirigir y remitir el curso. Los resultados más que nada son una manera de prevención, tanto en la familia como en la calle, en la vida cotidiana de cada uno de los niños. Octavio García, segundo a cargo de la seguridad pública en Tepatitlán, aseveró que a través de este curso se detectaron problemáticas de violencia social. Ha detectado sobre todo la violencia intrafamiliar, el maltrato incluso en escuelas. A través de este programa que estamos llevando a cabo se ha logrado minimizar la problemática. La graduación se llevó a cabo el sábado 27 de junio en el Auditorio Miguel Hidalgo al filo de la una y media de la tarde, evento al que los niños asistieron acompañados de sus papás. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!